¡Seguimos en esta edición central del noticiero! Lo presentamos al número uno del deporte, el señor Martín Pérez. Buenas noches, Martín. Exo, muy buenas noches. Aquí estamos. Hoy verá que estoy solo. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, hay una suspensión preventiva por parte de la FIFA que Paroel se ha ofrecido a bajarle la condena a Messi. A ver si a Messi le dejan tres. El tirotapia está escribiendo por Paroel. Sí, si estarían. Mañana volverían. Posiblemente vuelva mañana si trae capis y corbata. Sí, por supuesto. Vamos a... ¿Mañana es casual? Claro. Ah, mañana es casual. Mañana entonces lo vamos a dejar. Vamos a seguir hablando del deporte adaptado. Porque ayer hablábamos de Austria 2017, los Juegos de Invierno. Pero nos vamos a ir al gigante de América, a Brasil. Porque se hizo el para-paramericano en San Pablo con presencia fueguina. Por el lado de las damas Rocío Ledesma. La yudoca disminuida visual que fue oro en su categoría, menos de 52 kilos. El tiburón Nicolás Lima fue plata en una de las categorías que se presentó dentro de la natación. Y el profesor Lisandro Muberac que forma parte del equipo de atletismo principalmente de PC de parálisis cerebral. Regresaron a la provincia, estuvimos en el aeropuerto y esto nos dijera. La verdad, yo iba con la idea de bajar los tiempos y bueno, sí, dio lo de la medalla. Así que muy contento para traerla para acá a Tierra del Fuego. Y muy contento también por representar a Argentina y ya era un podio. Nico, contanos cómo has vivido estos juegos. ¿Cómo fueron estos juegos desde adentro? Estuvo muy bueno, fue de mayor nivel que el 2013. Se ve que hubo más preparación, hubo más participación en más países. En natación hubo más participación en países como Chile, Colombia. Estuvo lindo, fue un torneo de alto rendimiento y estoy contento porque me pude medir con nadadores de calidad. Hubo nadadores que participaron en Río en el 2016, así que estoy muy contento de que hayan ido y poder medirme con ellos. Hoy en día venís con esta medalla, imagino que eso debe ser como un sueño cumplido porque es materializar todo lo que pensaste. Claro, es de los frutos de todo el entrenamiento, toda preparación, concentración. Estoy muy contento y la satisfacción es enorme. Y ahora vamos a descansar unos días y después vamos a prepararnos para los padres que se hacen acá, estamos de local, así que hay que ponerle todo ahí. Fue una experiencia muy buena, muy importante, mucha gente, muchos países participando. Se dio en Brasil que hoy en día de lo que es, te diría desde México, desde lo que es toda Latinoamérica es lo primero a nivel mundial. Las competencias se dieron todo en el Centro Paralímpico de San Pablo, que es uno de los cuatro centros que hay en el mundo y el más moderno. Por lo cual, bueno, las competencias se dieron en recintos deportivos del máximo nivel. Y bueno, un poco acompaña la tendencia que se viene mostrando de que el deporte paralímpico está cada vez más competitivo, más difícil es poder acceder a las instancias a las que accedieron los chicos de Tierra del Fuego, así que bueno, contentos por ellos también. En este caso, el nivel se había aumentado muchísimo. Está cambiando año tras año, van cambiando las clasificaciones, van cambiando el biotipo de la persona con discapacidad, del deportista con discapacidad. Y bueno, sin duda de que año tras año se ven los cambios, pero del 2013 al 2017 en este Panamericano Juvenil se notó mucho la diferencia. ¿Cómo siguen ahora las acciones dentro de, obviamente, del seleccionado, dentro de nuestros atletas? Todos sabemos que tenemos los epades y que son los patagónicos y los parapatagónicos. El calendario deportivo sigue, o sea, yo en la parte de atletismo tengo ya mis fechas acordadas. Nico también seguirá con sus torneos y bueno, mientras tanto siempre se seguirá desarrollando el deporte para personas con discapacidad. Entre el CAD, la Secretaría de Deportes, como lo venimos haciendo ya desde el año pasado y con la misma normalidad. Y bueno, vamos a tratar de que en los Juegos Parapatagónicos saquemos el mejor resultado posible. Vamos a completar el trabajo del día de la fecha con un poco de futsal federado. Magallanes, el multicampeón de nuestra ciudad, se encuentra ante su desafío más importante, porque en poco menos de un mes estará en el Mundial de Clubes que se va a realizar en Barcelona, España. Nosotros hablamos con su entrenador que nos dio algunos detalles. Me escucho y uno ya lo sabe, lo está viviendo, pero la verdad que no es algo que si me hubiera ocurrido en algún momento pasar por mi cabeza, que podíamos llegar a tener tantas cosas importantes todos estos últimos años. Y bueno, con lo que pasó el año pasado con los juveniles y la fiesta que fue el torneo argentino acá, creo que el torneo argentino del A va a ser también tremendo, porque aparte el nivel de los equipos de las selecciones que vienen son selecciones que tienen mucho trabajo, que el nivel del año pasado en Mendoza fue muy alto y creo que los equipos que van a venir, las selecciones que van a venir, van a traer a lo mejor que hay en este momento en el fútbol de salón CAF y bueno, la verdad que lo vamos a poder disfrutar acá después de muchos años. Yo creo que el año 97, que se hace el primer torneo argentino de selecciones, que va a empezar y terminar íntegramente acá en la ciudad de Ushuaia. Y bueno, con respecto a Magallanes, ¿qué te puedo decir? O sea, la verdad que es un sueño cumplir esto, de ir a jugar una Copa Intercontinental de Clubes con 16 equipos de todo el mundo y bueno, estar representando a la Argentina con un equipo de Ushuaia y bueno, la verdad, mucho orgullo. Mucho orgullo, decía Alejandro Perazquez, no queda mucho, para que se vayan, quieren pasar unos días por la ciudad autónoma de Buenos Aires, están en el Senar, llegar justamente a la localidad de Barcelona donde van a jugar, hacer un par de amistosos y quedar ya justamente preparados para el debut. Primero para mañana, ¿qué es lo que hay? Y no queda mucho, como bien decías vos, para los empades. No queda absolutamente nada, ¿no? Porque se va a venir la ceremonia de inauguración a mitad de semana que viene en nuestra ciudad. Un día antes se va a hacer en la ciudad de Río Grande, un fin de semana también este, que va a tener el domingo feriado, pero la mayoría de los deportes competitivos van a entrar en acción. Mañana, Esteban, si viene Esteban, se lo vamos a... Confirmado. Se lo vamos a contar con imágenes y con lujo de tos y alguna notita que ha quedado pendiente toda. Acá va a mandar el chino tapio. Messi lo indulta, lo indulta, lo indulta. Gracias Martín, será hasta mañana. Nosotros te invitamos a una muestra fotográfica en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Fotos analógicas reveladas al estilo de siempre, ¿no? Con la luz roja y por supuesto allí tenemos una muestra para poder disfrutar. Los invitamos a acercarse a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, sede Irigoyen, y presenciar esta importante muestra fotográfica del joven Fernando Arias, radicado hace más de 30 años en nuestra ciudad. Expone más de 20 obras y como dice el autor, esto es más que nada un pedido de fe, que es una muestra fotográfica en sí. La muestra se llama Analogías de lo Posible. Se trata de fotografías, como dice el título, analógicas, hechas con rollo, copiadas en empleadora, técnica tradicional, y se van a estar disponiendo en la Universidad, en la sede Irigoyen, hasta el 31 de marzo. Bien, esta posibilidad que da la Universidad es una apertura a la comunidad, ¿no? Así es, responde a Casa de las Artes, que tiene abierta la convocatoria para exhibiciones de artistas locales y muestras propias de la misma Universidad. Bien, ¿cuánto tiempo ha dedicado la fotografía a este arte y cuáles son los proyectos? Hace más o menos 8 años que me dedico a la fotografía, ahora exclusivamente a Analógica y Alternativa. Esta misma muestra se va a exhibir en el mes de mayo en Buenos Aires, en una galería que se llama Circe, fábrica de arte, y en julio en el Museo Regional de Magallanes, en Punta Arenas. Bien, ¿en qué consiste básicamente lo expuesto en esta oportunidad? Muy bien, la muestra tiene tres ejes temáticos, que son el mundo interior, el microcosmos y la vida en el lejano sur del planeta. Bien, contanos acerca de tu trabajo, no es solamente sacar la fotografía, sino va mucho más allá, ¿no? Sí, por supuesto, tiene que ver con tomar la foto, el momento que se llama captura, desde el punto de vista teórico, y después el revelado artesanal de los negativos, y la copia que también es todo un trabajo artesanal, incluso hasta el enmarcado está hecho así. Bien, ¿estás haciendo alguna innovación al respecto? En realidad, más que innovación, es una cuestión de amor por lo que se hace, por todo el trabajo que lleva, más o menos, para hacer este trabajo en particular, fue un trabajo solamente de copiado, de dos semanas. Y, bueno, me parece que es mucho más significativo y mucho más feliz el resultado, cuando uno interviene en todo el proceso, desde la captura hasta la copia final. Pasamos, la farmacia para la noche de hoy, ¿cuál es la farmacia de turno? Cuánip 2, ubicada en Leopoldo Lugones, 1895. El teléfono, llame, 42 27 97, antes de dirigirse a la farmacia Cuánip 2, primero llame, ahí está el teléfono, muy bien. Último corte del noticiero, enseguida más información, quédese, no se vaya. ¡Gracias! ¡Gracias!